Bienvenidos a Jornada NBA, con 3 partidazos este miércoles de playoffs, los Grizzlies y Vox buscan defender su casa antes de mudar las series para los Juegos 3 y 4, y en Denver un duelo colosal entre Murray y Edwards. Soy Patricio Hegevich y vamos a lo más destacado de cada juego. Luego de perder el juego 1 de la serie, los Grizzlies no contaron con su líder Jamorant por una lesión a la mano. Jaron Jackson Jr. antes del partido recibió el premio defensivo del año y dándole una chispa más a su equipo, que temprano en el partido ya tomaría la ventaja con un par de triples. Luego Desmond Bain aumentaría la diferencia y Memphis en control en el primer cuarto. Anthony Davis iniciará esta gran secuencia para los Lakers, primero con el bloqueo y dejando solo a LeBron para la bandeja en el rompimiento. Pero el tapón de la noche fue por parte de John Conchar ante Anthony Davis. Xavier Tillman fue la clave para los Grizzlies. Él con su mejor marca de playoffs anotó 22 puntos junto con 13 rebotes. Y en el tercer cuarto, otra vez Tillman, recibiendo una de las 8 asistencias de Tyus Jones. LeBron James tratando de regresar a su equipo de cualquier forma, él terminó con 28 puntos. Rui Hachimura desde la banca ayudó con 20 puntos y la diferencia ya era solo de 6. Los Lakers que llegaron a estar abajo por 20 todavía tendrían una oportunidad en la recta final. Pero con menos de 90 segundos de juego, Dylan Brooks sentencia el partido para empatar la serie 1 a 1 sin Jammeran en cancha. Vencen a los Lakers 103 a 93. En Milwaukee, Giannis que sufrió una caída en el juego 1, tomando un día más de reposo cuando los Bucks enfrentaron al Heat. Solo que Drew Holiday tuvo un partidazo con 24 puntos y 11 asistencias. Holiday encontrando un par de veces a Brooke López que sobresalió con 25 puntos. Aunque Jimmy Butler con la finta consiguiendo la falta, él tuvo 25 puntos ya cercando a Miami. Matt Conanton salió del banco y dejó su marca en este juego con 22 puntos y 6 triples. Y ojo en el marcador, que los Bucks creando separación ya que encestaron 25 triples en el partido con un 51% de efectividad. En el segundo cuarto, Milwaukee tuvo 46 puntos contra 27 en Miami y la diferencia ya era de más de 30. En el tercer cuarto, Bama de Bayo se llevaba el póster contra López. Pero los Bucks, en control total, que llegaron a tener una diferencia de 36 puntos y sin Giannis, Milwaukee gana con tranquilidad el juego 2 y empata la serie. Marcador final, 138 a 122. En Denver, con los Nuggets ya arriba en la serie, jugaron contra los Timberwolves y Anthony Edwards. Gran ayuda del dos veces MVP, Nikola Jokic, que terminó con 27 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias. Pero el mejor jugador de Denver fue Jamal Murray, que alcanzó las 40 unidades. Jugando en casa a los Nuggets, con jugadas como esta agrandando su ventaja. Y así Denver, antes de irse al descanso, ya contaba con 20 puntos de diferencia en el marcador. Solo que para el tercer cuarto, Minnesota respondería. Ya que anotaron 40 puntos en el parcial, y donde la diferencia, que fue de 21 puntos en contra, se convertía a 3 de favor de los Wolves. Anthony Edwards tuvo 41 puntos, y dejando un gran cierre de partido entre ambos equipos. En la siguiente jugada, Porsche Junior recuperaba la ventaja para Denver. Y con menos de 2 minutos, Murray la clave para la victoria. Sobreviven los Nuggets para poner la serie 2 a 0, ganan 122 a 113. En las llaves de los playoffs, de la conferencia del este, Milwaukee y Miami ya empatados, así como los Cavs contra los Knicks. Hoy no se pierdan el juego 3 entre Brooklyn contra los 76ers, con los Nets buscando defender su casa. En el oeste, Denver toma la delantera de 2 a 0. Memphis empata la serie contra los Lakers con el juego 3 ahora en Los Ángeles. Y hoy en juegos cruciales para Sacramento contra Warriors, así como los Oms, que tratan de recuperar su ventaja de localía en contra de los Clippers. Los invitamos a seguir viendo el contenido de NBA México. No se pierdan la mejor cobertura en nuestras redes sociales de todos los playoffs, con toda la información, las series y sus mejores jugadas. Soy Patricio Hegevich y nos vemos mañana para más partidos y noticias. Esto es Jornada NBA.